Este, bueno, igual, bueno, ya empecé a grabar. Este, habrán un libro de estado sólido, ya vimos una tablita, y ahí en la tablita vimos tres tipos de estadística, que fue de Maxwell Boltzmann, de Fermi Dirac, de Bose Einstein, y si ustedes abren un libro de magnetismo en estado sólido, o un libro de estado sólido, así van a ver que esa misma forma de las funciones aparece en todos lados. Aparecen un montón de funciones que tienen la misma forma, y es porque hay muchos modelos aplicados al estado sólido. Vimos así como en breve el modelo de Einstein y el modelo de Debye, y así, pero hay muchos modelos, este, Langevin también es parecido, o sea, hay muchos modelos que utilizan esa parte de termodinámica estadística, y por eso lo teníamos que ver, ¿no? Entonces, en realidad esto es más como de, como de química inorgánica, pero de todos modos, pues hay que, hay que cubrirlo, ¿no? Hay que, hay que saberlo, porque puede ser útil para ciertos cálculos, y en ciertos momentos pueden, y además les da la noción de cómo, cómo calcular otras cosas, y cómo, cómo hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar algo que, que se llama el modelo de Bonlandé. Según yo, es Landé, así se escribe, no recuerdo si, me está faltando un acento. La idea de este modelo es de calcular la energía de la red cristalina, utilizando los modelos de Coulomb, o sea, que vamos a utilizar la repulsión electrónica para obtener la energía de la red. ¿Qué sería la energía de la red? Es la energía que tienen todos los átomos en su conjunto, y que los mantiene juntos. Entonces, eso sería la 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 energía de la red cristalina. Entonces, esta ecuación, no la vamos a derivar, pero vamos a analizar qué significa cada pedacito, y vamos a ver por qué tiene esas estructuras, y me gustaría ya después de que la escriba, que ustedes pudieran ser capaces de decirme, ah, pues sí, debe de venir de este, de esta estructura, ¿no? Tiene esta ecuación, tiene estructura, y son ecuaciones que ya 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 conocen. Primero tiene un menos, ajá, entonces ahorita vamos a analizar qué es ese menos. Luego este, el número de abogado, esta M, esa M a veces es escrita como A, esa es la, ahorita vamos a escribir, ok, se le llama la constante de Madelon, Z es la carga, Z, perdón, Z, eh, del ion positivo, la carga del ion negativo, la carga del electrón, entre 4, pi, la constante de permitividad, R, es la distancia, entre los electrones, por un factor aquí, que ese sería lo, lo diferente, ¿no? Pero me podrían decir aquí, eh, bueno, M es la constante, que no es tan constante, de Madelon. Y a veces se escribe como A, a veces en muchos textos se escriben A, pero si se fijan qué forma, qué forma tiene esta sección, qué tipo de ecuaciones, se parece a la de fuerza eléctrica, a la de capo eléctrico, ¿no? Se parece a la de Coulomb, entonces si se fijan, estas son las cargas, esta es la constante, eh, del electrón, aquí le vamos a poner la constante, de la carga, hay una forma de llamarle a esto, no es la carga del electrón, o sea, el protón tiene la misma carga, por eso no quiero decir, la carga elemental, o sea, el protón no es solamente del electrón, el protón, también puede ser, entonces esto es igualito a la ener, cuando calcula la energía de, de, con, con la ecuación de Coulomb, y este menos, ¿qué significa? Este menos, ¿alguien recuerda qué significa cuando hay un menos ahí? No, bueno, este menos se refiere, a la atracción, o sea, este, este se refiere cuando hay atracción, ajá, cuando hay repulsión, es un más, y este n sería el único, eh, que sería, que se le, diferente, que se le conoce como el exponente de Bohr, o coeficiente, de compresibilidad. Entonces, esta ecuación de Morlandia, prácticamente viene de la ecuación de Coulomb, este uno, uno, este cuatro pi, la constante de, pero la permitividad, al vacío, eso, también lo pueden escribir como capa, ¿no? Sí. Es igual a uno, entre cuatro pi, la constante de permitividad, si no estoy mal, y eso, esa capa es la constante de Coulomb, entonces, prácticamente lo mismo, y es la misma idea, para calcular la energía de la red, entonces, lo único que hacemos, es que esta constante de Madelon, va a incluir algunos parámetros, que tienen que ver con la geometría, de, del sistema, entonces, esa constante de, de Madelon, si hay una forma, de hecho, bastante elaborada, de calcularlas, no estoy seguro, si se puede hacer a mano, a mí me parece, que esas constantes, requieren, de, de un cálculo, computacional, no son, no es una, sí, es que tiene unas sumatorias, de varios átomos, entonces, no, me parece, que la podamos calcular a mano, pero ya, ya lo, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho gente, me podrían, me podrían decir ustedes, cuánto vale, entonces, uno entre, entre 4 pi, a ver, ya esa clase, ya la tomaron, ya llevaron física 2, ¿no? Valen, 9 por 10 a la 9, ay, me dan, me dan un segundo, perdón, ah, dejen, paro la, entonces, ¿cuánto, cuánto vale esto? Víctor, 9 por 10 a la 9, Newton, ajá, Newton por metro cuadrado, sobre colón cuadrado, Newton por metro cuadrado, ¿y cuánto es Newton, eso lo podríamos reducir, de otra forma? Joules, por metro, sí, correcto, eh, sería al revés, ¿no? Estoy poniendo al revés, sería, Joule, metro, entre colón, ¿no? Sí, cuadrado, sí, está bien, correcto, y, ¿qué más necesitaremos? Ah, bueno, y ahora hay que, hay que ver cómo, cómo funciona este, este coeficiente n, de compresibilidad, entonces, ese también se puede, ese se puede calcular experimentalmente, pero hay una, como regla, ahí, este, para saber el valor de n, entonces, si los átomos tienen una configuración electrónica, como el helio, o sea, vamos a ver la configuración, electrónica, y entonces, eh, aquí vamos a poner ejemplos, y aquí vamos a poner el valor de n, que es el exponente de porno, coeficiente de compresibilidad, entonces, por ejemplo, el litio más, ese tiene un valor de 5, para el caso del neón, ¿me pueden decir algunos iones, que tengan configuración electrónica del neón? ¿me pueden decir? El neón. ¿El qué? El aluminio 3 más. Correcto. ¿Cuál más? A ver, empiecen por algo más simple. El oxígeno 2 menos. Muy bien. El oxígeno 2 menos. El flúor menos. El sodio más. El magnesio 2 más. Entonces, esos iones, ese tipo de iones, etcétera, el valor de n, va a valer 7. Para el caso del criptón, perdón, del argón, ¿me pueden decir algún ejemplo? ¿Algunos iones que tengan esa configuración electrónica? Por ejemplo, calcio 2 más. Muy bien. Calcio 2 más. Potasio más. ¿Cuál? Potasio más. El sulfuro. Correcto. Azufre 2 menos. ¿Cuál más? El cloruro. El cloruro menos. Ese, para ese iones, el valor sería 9. Para el criptón, pues ya, ya bien entendieron, creo que cuál es la dinámica. Entonces, sería rubídeo más. De un halógeno, que tenga configuración de criptón. Bromuro. Muy bien. Bromo menos. Ese tiene un valor de 10. Y para el xenón, por ejemplo, yo tengo sucio más. Yodo más. ETC. Ese tiene un valor de 12. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el valor de la energía de la red. Aquí le vamos a poner E de red. Energía de la red. O luego le ponen L de latis. Latis energy es en inglés. Y vamos a hacerlo para el cloro de sodio. Entonces, la red del cloro de sodio es esta. Entonces, vamos a buscar primero N. Ajá. N para el para el sodio. ¿Cuánto sería? Siete. ¿Y para el cloruro? Nueve. Nueve. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, en este caso, esta N va a ser el promedio. Entonces, la N que vamos a utilizar allá va a ser igual a N del sodio más N del cloro entre dos. Así de fácil. ¿cuánto es? ¿Cuánto o no? Muy bien. Entonces, lo pueden hacer. Falta la R. Eso es el parámetro de red. Ahorita lo voy a buscar en este... Más bien, necesitamos la distancia de un dión sodio a un dión cloro, no el parámetro de red. Ajá. Entonces, lo pueden ir haciendo mientras yo busco la distancia, porque me faltó... Pensé en hacer un ejercicio, pero me faltó buscar la distancia. ¿Va? Entonces, váyanlo haciendo y denme unos 30 segundos en lo que lo busco. Entonces, la distancia que hay entre un cloro de un sodio es este 2.8425. Voy a... Voy a apuntarlo aquí. Entonces, R es igual a 2.8425. Entonces, hay que pasar a unidades internacionales y entonces vamos a... Vamos a ver cuánto... cuánto sale. ¿Va? ¿Cinco o cinco minutos? ¿Les parece bien? Es un montón de energía. Es muy parecido a lo que te salió a ti, Juan. Probablemente nada más es algo de las constantes o de la variación de... de... no sé... del número de decimales. Pero es muy parecido a lo que te salió a ti. Está del mismo orden de magnitud, ¿no? Son 70... Ah, no es cierto. Sí, lo que vi estaba... Es que tomé 1.74. Ajá. Así, este, cerrado. Pero ya cuando le puse el 75.6 ya completa el valor de la constante de Mabel y me da lo mismo. Nada más que a ti te salió 74.000 y este... Pero este es equivalente a 756.000, ¿no? Ajá. Ahí faltó algo de un factor de 10, ¿no? Ah, es que lo dejé en joules. Sí, sí, pero convierte el número que pusiste en el chat a kilojoules y da 74 kilojoules y este es 756 kilojoules. Entonces, hay algo, hay un factor de 10. Sí. Sí, ya le checaste qué es. A los demás, ¿qué opinan? ¿Qué le salió? A mí me salió de 747 kilojoules, no sé por qué. Sí, 747 kilojoules. Igual está bien, lo que pasa es que estas constantes de... Para el cloro de sodio se sabe que en realidad es 9.1 en vez de 9. Utilicé 9.1 y por eso da esta pequeña diferencia, pero si utiliza 9, pues ya da algo o algo diferente. Ajá, este es como el valor aproximado, que sería el promedio entre el sodio y el cloro. Pero para el cloro eso se sabe que es 9.1 y a lo mejor es esta diferencia. Ajá. Digamos que esta es la forma estándar de obtener los valores con 8. A ver, déjenme ver. 7.46 o algo así, ¿no? Sí. Así. ¿por qué es negativo? Aquí tiene un negativo la ecuación desde el principio, mira. Ajá, pero a multiplicar las cargas de los iones, o sea, más. pero aquí las cargas de los iones digamos que nada más es el valor absoluto. Si quieren el valor absoluto. Ah, ¿no es con el signo? No. Ok, sí. Entonces, esa sería la energía de la red. Vale. Entonces, deben llegar a algo muy parecido a eso, un valor muy similar. Y esa es una forma de calcular qué energía tiene la red, pero hay otra otra forma más termodinámica de hacerlo. Esto ya no tiene que ver con termodinámica estadística, sino con termodinámica clásica. Y este se conoce como el ciclo de Bornhaber. Esto no lo han visto, ¿verdad? En una otra materia. Entonces, la idea del ciclo de Bornhaber es obtener la ecuación del componente A en gas más el componente B en gas. Aquí le voy a poner M y N donde N son las cargas en gas y eso nos dé el compuesto A B en sólido con N y M. Ajá. Entonces, si ustedes obtienen esa reacción, esa energía que se libera al reaccionar estos compuestos, hay esa energía asociada a esta reacción, se le conoce como la energía de red también, que es la misma energía. Veo que hay preguntas en el chat, pero ya no supe qué es lo que están preguntando. ¿Roberto y Carolina? Ah, no, es que como dijeron que si lo habían visto en una materia, pues quería saber cuál. Ah, ya. Pero no sé qué materia, estructura de la materia. Pudo haber sido la estructura de la materia, pero los demás en la facultad lo ven en inorgánica, en las clases de inorgánica, pero ustedes no llevan en inorgánica, es lo que yo entiendo, ¿no? Ah, bueno, no, yo no. Y tú, Juan Manuel, ¿por qué llevaste inorgánica o cómo estuvo? Ah, o sea, ibas más avanzada y entraste a la carrera. Ok, pero sí, esto viene en el temario de inorgánica, nada más que, pues no, ustedes no llevan esa materia. Entonces, la idea es obtener este, la energía de red está asociada a esta reacción. Entonces, muchas veces no pueden obtener esta reacción directamente, o sea, el gas cuando esté, iónico es más aquí, aquí estoy mal, porque esto no podría ocurrir, aquí va un menos. Esa sería, este, la energía de red. Ajá, entonces, la idea es termodinámicamente comparar cómo podemos llegar a este, a este caso. Vamos a hacer el mismo ejemplo del cloro de sodio y vamos a ver si la energía de red que obtenemos es la misma que la, ah, pero no tengo los valores de, es de, hubiera, bueno, vamos a hacer algo, hacemos un ejemplo diferente, vamos a hacer el bromuro de calcio y de tarea hacen el cloruro de sodio para obtener el mismo, ajá, o sea, hay que, de esos valores deben de estar publicados por todos lados, de las reacciones de cloruro de sodio y vamos a hacer del, del bromuro de calcio. Entonces, la idea es que tenemos calcio sólido, es la forma más estable del calcio y tenemos bromo, ¿en qué estado de agregación está el bromo? De forma estable. Venga, Abusados, líquido. Eso, los digo porque entiendo que, que ahorita no están haciendo experimentos y, bueno, les quiero, quiero que vayan pensando en esas cosas, ¿no? El calcio es sólido, es un metal, es blandito el metal, hagan de cuenta que lo rebanan así con, con una espátula y se rebanan así como, está como aguado, y además este, es reactivo con el oxígeno y el bromo es un líquido como rojo oscuro y, y obviamente si lo calienta pues fácilmente se hacen gas pero todos los demás halógenos son gas. El yodo, no, el yodo es sólido, de hecho también sublima fácilmente el yodo, es un cristal como marroncito. Entonces, la idea es de que ustedes tienen estas reacciones en, o tienen estos compuestos en estado sólido, en estado de agregación natural, sólido y líquido y obtienen el sólido, pero para obtener la energía de la red cristalina necesitamos obtener estas, estas, esta forma de reacción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos tener otras energías de otras reacciones. Entonces, de aquí para acá, esta de aquí le vamos a poner que es la entalpía de formación. Ajá. Luego, este calcio no está en gas ni está en ion. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuál es la energía para pasarlo a gas. Entonces, va a ser el calcio en estado gaseoso. Eso es equivalente o tiene una energía de sublimación. y luego este calcio hay que pasarlo al estado iónico. Entonces, ¿cómo se llama esa energía cuando pasa al estado iónico? Energía de ionización. Muy bien. Energía de ionización. Entonces, esta sería la energía de ionización primera. Y luego hay que quitarle otro electrón. ¡Chin! Ya se me acabó el pizarro. Esas son las ventajas de esto electrónico. Ahí en con gis, no. Bueno, con gis me doy cuenta que se va a acabar el pizarro, ¿no? Entonces, la energía de ionización, ¿cómo se llamaría esta energía de ionización? La segunda energía de ionización porque el calcio es dos más, ¿no? Entonces, ahora sí, ya está el calcio dos más. Ahora, el bromo, el bromo es líquido. Ajá, entonces, primero hay que pasarlo a gas. entonces, vamos a tener el bromo que pasa a gas. Pero resulta que en estado gaseoso es una molécula. entonces, esta se llama la entalpía de vaporización o para pasar la gas. y luego y luego todavía no está en este en estado iónico, pero nada más vamos a necesitar uno así, o sea, necesitamos la energía de disociación. Entonces, esta es la entalpía de disociación, o sea, porque esta es una molécula y ahora necesitamos pasar así. Y ahora necesitamos que se haga ión, ión menos. ¿Y cómo se llama esta energía para pasar de aquí para acá? La afinidad electrónica. Correcto. Entonces, dos veces la afinidad electrónica y aquí hay dos, ¿no? Entonces, ahora sí, si ustedes suman este más este, ya tiene esta forma y ya va a reaccionar para dar este mismo compuesto. Aquí me faltó la de R. Entonces, perdón, aquí debe de ser, bueno, el bromuro de calcio es, aquí le voy a poner el 2 y aquí le voy a poner el 2. He dicho que también, bueno, aquí ya está el 2. Aquí va el 2 y entonces ya ocurre a sólido. Entonces, esta energía asociada aquí, esta que está de esta reacción, esa sí es la energía de red. Esa sí es la energía reticular, también se le dice reticular de red. látice energy, la energía de la red o reticular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Todas estas transformaciones nos indican que esta entalpía de formación es igual a... a... a bueno, primero hay que saber estos valores, ¿no? Entonces, la entalpía de formación es igual a menos en este caso 675 kilojoules por mol, la entalpía de sublimación del calcio sólido es igual a 121 kilojoules por mol, la entalpía de vaporización de la... del bromo 2 gas bueno, de líquido a gas sería, sería más bien de líquido, es 351 kilojoules por mol, eh... la energía ¿cuál nos falta? para el bromo entalpía a ver, esta ahorita la dejo aquí porque quiero escribir algo raro no entiendo bien entonces la energía de ionización que necesitamos también la primera energía de ionización para el calcio es igual a 589 punto 5 kilojoules por mol la energía de ionización segunda del calcio es igual a 1145 kilojoules por mol la entalpía de disociación del bromo gas eso es igual a 193 kilojoules por mol y entonces ¿qué nos falta? la afinidad electrónica ajá entonces la afinidad electrónica del bromo es igual es igual a menos 324 kiloyoules por mol correcto entonces ahora ya que tenemos estos términos a ver a ver Juan no sé si hay dos formas de verlo pero tú ya lo viste Juan voy a explicar ahorita a la otra forma pero ¿me podrías decir si lo viste así? ¿y cómo que es lo que tenemos que hacer ahora? era como dando este los calcios y la forma en la que se va hizo haciendo para que se vaya eliminando y así quienes van a tener correcto ese es un método ajá eh y de aquí lo que lo que podemos ver es que la entalpía de formación es la suma de todas estas ajá de esta reacción porque todas estas reacciones dan igual a la entalpía de formación ajá entonces un un método es despejar hacer que la entalpía de formación es igual a la entalpía de sublimación del calcio más la energía de ionización primera del calcio más la energía de ionización segunda del calcio ya estoy escribiendo horrible y hay cosas que ya ni van es el cansancio del semestre ajá luego más la entalpía de vaporización del bromo más la entalpía de disociación entalpía de disociación del bromo o sea nada más estoy siguiendo estas más dos veces la afinidad electrónica del bromo más la energía de red es igual a toda esa la entalpía de formación y ya de aquí nada más despejamos la energía de red ajá ese es un método despejamos la energía de red y ya obtenemos el valor el segundo método que nos dice que nos decía Juan es plantar reacciones que nos resulten en esta en esta dirección ¿por qué? porque esa entalpía de formación tiene en realidad una reacción asociada me gustaría ver si lo puedo hacer chicos para copiar así entonces el segundo método este es el primer método de aquí nada más despejan la energía de red y obtienen la entalpía de formación listo eso ya no hay mucho este juego pero a veces es menos confuso hacer esto porque aquí se pueden equivocar en los signos ajá si dicen ah esta que reacción la energía de ionización que significa pero entonces lo que pueden hacer es escribir una por una entonces aquí si se ve claro que esto es un ciclo o sea todas estas transformaciones te van a dar este mismo compuesto estos son los mismos esto si se ve que es un ciclo de hecho pude haber escrito la flecha hacia acá y escribir el mismo compuesto entonces se ve que si es un ciclo pero a veces para manejarlo más fácilmente evitar confusiones podemos escribir todas las reacciones una por una entonces el calcio azufre perdón calcio en sólido más dos veces el bromo en líquido eso nos da el bromuro de calcio en sólido y eso tiene una entalpía de formación asociada que es igual a este valor no menos 675 kiloyoules por mol luego la otra energía de sublimación la energía de sublimación corresponde a calcio sólido a calcio gaseoso esa tiene una energía de 121 kiloyoules por mol pero nosotros vamos a sumar de forma que tengamos la reacción opuesta entonces quedaría que el calcio gaseoso pasa al calcio sólido ¿por qué? porque en esta reacción que tenemos acá lo que queremos hacer es eliminar esta parte esta con esta y nos va a quedar solamente el calcio gaseoso entonces como estamos invirtiendo la reacción necesitamos cambiar la el signo de la energía entonces sería este sería menos la energía de sublimación entonces sería menos 121 kiloyoules por mol ahora para el vamos a seguirle para la energía de ionización la energía de ionización es cuando un calcio gas toma la carga positiva esa es la energía de ionización pero ahora tenemos el calcio gas acá entonces eso necesitamos invertir la reacción entonces vamos a hacer la carga perdón el calcio gas más pasa al calcio gas aquí le voy a poner cero para hacerlo muy evidente entonces eso debe de ser el contrario de la energía de ionización entonces menos la energía de ionización primera eso es igual a menos aquí está la energía de ionización menos es un numerote aquí me falta un punto 589.5 kiloyoules por mol y luego seguimos aquí con el la segunda energía de ionización es la reacción de cuando el ion más pasa a 2 más pero vamos a invertir nuevamente entonces vamos a poner calcio 2 más pasa en gas pasa a calcio más en gas esa es la segunda energía de ionización pero con el signo negativo entonces segunda energía de ionización es igual y la segunda energía de ionización aquí está bien déjenme checo porque si es un número grande parece que sí kiloyoules por mol entonces si se dan cuenta de esta suma de reacciones ya terminamos aquí en este planteamiento que hicimos en el ciclo entonces si se dan cuenta este carga cero se elimina con este calcio de carga cero este calcio de carga más se elimina con este calcio de carga más y aquí hasta abajo al sumar estas reacciones nos queda calcio 2 más en gas más 2 bromo líquido queda calcio bromo 2 en sólido en sólido como esta parte está en líquido y quedamos que el planteamiento para obtener la energía de red tiene que ser este que tiene que estar en gas y iónico todavía tenemos que hacer lo mismo para el gas y luego nada más vamos a aquí me faltan menos aquí vamos a sumar todas las energías y aquí vamos a sumar las reacciones entonces vamos a hacer el ejercicio lo primero que hay que hacer es hacer la suma de estos valores con esta ecuación o sea vamos a sumar y despejar la energía de red y ver cuánto es el valor y el siguiente ejercicio es terminar estas reacciones de modo que obtengamos la reacción planteada de cuando los iones son gaseosos y con carga iónicos y gaseosos para obtener este compuesto y entonces vamos a sumar aquí este estas energías y nos debe de dar la energía de red una vez que obtengamos la reacción o sea tenemos que obtener calcio 2 más gas más dos veces bromo gas bromuro y eso nos va a dar calcio bromo dos en estado sólido y eso sí es la energía de red o energía reticular podrían terminar el ejercicio de aquí faltan 15 minutos para que termine la clase les doy 10 minutos para que sumen nada más esto y obtengan el valor de la red y para que obtengan esta esta suma de los de las este de las redes de las reacciones y obtengan la energía de red vale vamos a durar 10 minutos para que lo hagan espero que ya hayan podido sumar esto y el resultado ¿cuánto les dio? menos 7.619 kilomones kilomones a mí me dio diferente a ver alguien más ¿alguien más? ¿multiplicaste por 2 la afinidad electrónica? sí habría que multiplicarla por 2 la afinidad electrónica a ver tantito vamos a hacer la pausa aquí para la grabación quiero recordar que aquí aquí me equivoqué ¿dónde estaba? aquí en vez de 300 había puesto 351 es 315 los puse al revés los signos si ya revisé todo está bien y es correcto entonces la energía de las redes es menos 2390 kiloyoles es un montón de energía es muchísima 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 energía esta energía de red por eso las redes cristalinas son muy estables y al sumar esto pues es la misma es la misma idea hacen la misma suma que si despejan esto de aquí si se fijan al despejar para esto y queda energía de red todos van a quedar con la energía este con todos menos 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 no les van a cambiar el signo aquí al despejar entonces es la misma es la misma estrategia a mí se me hace menos confuso o más fácil a sumar estas estas reacciones y ver que me quede calcio 2 más y que me quede 2 bromo menos en gas y que dé esta reacción y ya entonces la suma es la energía reticular la suma de todas estas energías que aparezcan acá entonces esa es la idea este con esto concluimos el curso todos los temas ya están cubiertos obvio esto no viene en el examen ahorita pero en el ordinario seguro si va a venir no se cambia los ejercicios de los ordinarios el ordinario ya no es un examen de mínimos como lo hice para el parcial bueno voy a parar la grabación bueno ya terminamos vamos a ver vamos a ver